No no Deja ya las excusas Pa' que entremos en razón Mirame en la cara Y ábreme tu corazón No te pongas triste Ponte bonita Ponte ese make up de bullaguita Tú brillas más linda Mujer maravilla, la que tiene el poder Tú eres la guerrera, no te digan que no, no te digan que no Logras lo que sueñas, te mereces lo mejor Nadie te detenga, nunca digas que no, nunca digas que no Así que ponte bonita, bailando mi canción curemos toda la penita No hay que mirar atrás, miremos la estrellita Sorríale a la vida hasta ponerte chinita Ponte bonita, bailando mi canción curemos toda la penita No hay que mirar atrás, miremos la estrellita Sorríale a la vida hasta ponerte chinita Mujer maravilla, la que tiene el poder Tú eres la guerrera, no te digan que no, no te digan que no Logras lo que sueñas, te mereces lo mejor Nadie te detenga, nunca digas que no, nunca digas que no No es fácil salvar el mundo en tacones, no es fácil Decider porque el amor en ti es insuperable Sé que no es imposible, sé que no es fácil salvar el mundo en tacones, no es fácil Pero se la creyó, así que lo logró Mujer maravilla, la que tiene el poder Tú eres la guerrera, no te digan que no, no te digan que no Logras lo que sueñas, no te digan que no, no te digan que no Mujer maravilla, la que tiene el poder Tú eres la guerrera, no te digan que no, no te digan que no Logras lo que sueñas, te mereces lo mejor Nadie te detenga, nunca digas que no, nunca digas que no Hola, me llaman Norca La de la vida es una fiesta La que baila hasta que amanezca Hey, 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 hey Lo que te empoderes, baby Hey, 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 hey Este güey aquí en Ecuador El gremio A conquistar el mundo Hey, hey, hey Putas A mi todo Dios Hey, hey, hey Gózalo, gózalo, mami Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey